La Iglesia de Springcrest Baptist Church 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 En Hechos 2, 31 Nos dice Viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo Que su alma No fue dejada en el infierno Ni su carne vio corrupción Entonces la razón de eso Es que en el principio te dije Que la penalidad o la paga de la muerte Era el infierno, ¿verdad? Y eso entonces Cristo fue el que pagó por todos nuestros pecados Cuando Él estuvo tres días y tres noches Y luego al resucitar Fue cuando ya está ahora en el cielo A la mano derecha de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice todo eso Ahora, antes de seguir con la presentación Nomás quiero repasar unas cosas O sea, tú crees todo lo que te he dicho Todas las palabras que te he dicho hasta ahorita Tú sabes que Dios escribió la Biblia Y que Él dice que todo esto fue verídico Nosotros sabemos porque la Biblia nos dice Estás de acuerdo que somos pecadores Y que por ese pecado Estamos separados de Dios O destituidos, ¿verdad? Como dice la Biblia Y que por ese pecado merecemos, ¿qué? La muerte La muerte ¿Y cuál muerte merecemos? Segunda La segunda muerte ¿Y cuánto dura esa muerte? Para siempre Para siempre, ¿verdad? Ese es el infierno La Biblia nos está diciendo que Ese pecado nos separa Entonces no hay nada que tú o yo Podemos hacer para ir al cielo Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo Para nosotros, ¿verdad? Murió por nosotros Murió por nuestros pecados Entonces si vamos a Efesios Versículo 2 No nada más murió Sino también nos da vida eterna Ahora, ¿la vida eterna cuánto dura? Para siempre Para siempre, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice Que nosotros tenemos vida eterna por Cristo Y que es un regalo ¿Verdad? Entonces tú piensas Al principio me dijiste que Ir al cielo era porque Seguía los mandamientos O era ser bueno Pero si la Biblia te está diciendo Que al romper una ley De sus leyes Ya eres pecador Pues no puedes ser Bueno, ¿verdad? No puedes ir al cielo Entonces la Biblia nos dice En Efesios 2.8 Dice Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Ahí está claro en la Biblia Que no es por ti Ni es por mí Dice Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Entonces ¿Qué es lo que uno tiene que hacer Para recibir un regalo? Bueno Portarse bien ¿Portarse bien? Bueno ¿Tú tienes a ¿Estás casado? Sí ¿Cómo te llamas? Me llamo René René Ok ¿Tu esposa te ha dado regalos antes? Sí ¿Te tuviste que portar bien Para que te dé un regalo? Bueno A veces no A veces no Nada más para complacerme Nada más para complacerte Porque te quiere ¿Verdad? Bien Entonces un regalo No necesitas hacer nada más Recibirlo Es gratis ¿Verdad? Ok Vamos a hacer un ejemplo Si yo te fuera a dar esta Biblia Y te digo ¿Sabes qué René? Te voy a dar esta Biblia Es un regalo Pero necesito un dólar ¿Es un regalo? No Pues estoy pagando Si digo René ¿Sabes quién? Te voy a dar esta Biblia Pero necesito que laves mi carro ¿Es un regalo? No Tampoco Ahora vamos a poner todo de tu lado Si te digo René Te quiero dar esta Biblia Es gratis Y tú dices No Yo quiero darte un dólar Por esa Biblia Digo No la necesito Y tú insistes en darme dinero Por la Biblia ¿Es un regalo? No No Pero si yo te doy esta Biblia Y tú la aceptas Y es todo Ahora sí es un regalo Sí Ok Y la razón que hice el último ejemplo Es porque muchas veces Entendemos el concepto de un lado Pero del otro Dios nos da el regalo Pero nosotros queremos decirle a Dios Que nosotros podemos hacer algo para Él Para recibir esa salvación Y eso no es cierto ¿Verdad? Es como el regalo O sea Si tú insistes en darme dinero Entonces ya no Deja de ser un regalo Y la otra cosa que es importante saber es Si Dios te da un regalo Que dura para siempre ¿Cuándo te lo puede quitar? Pues nunca Nunca ¿Verdad? Porque no hay interrupción En para siempre O la eternidad Y la Biblia nos dice en Tito En Tito Versículo 1 Digo Capítulo 1 Versículo 2 Dice En la esperanza De la vida eterna La cual Dios Que no puede mentir Prometió desde antes Del principio de los siglos Entonces ya sabemos Que somos pecadores Sabemos que estamos separados Y merecemos el infierno Pero también sabemos Que Cristo murió por nosotros Y nos está dando un regalo Que es eterno Entonces ¿Cómo es que uno Acepta ese regalo? O sea ¿Cómo es que uno Puede ser salvo? La Biblia nos dice Que todo lo que tenemos Que hacer es creer ¿Verdad? Creer O poner nuestra confianza En Cristo Es como decir Si yo te digo a ti Que yo voy a jugar Un deporte Y te digo ¿Sabes qué? Bueno vamos a hacer El ejemplo al revés Si yo sé que tú juegas Un deporte Vamos a decir que juegas Básquetbol ¿Verdad? Y yo sé que vas a ir A jugar al juego Y digo ¿Sabes qué René? Yo creo en ti Que puedes jugar básquetbol Estoy creyendo En ti como persona O creo en tu habilidad De jugar básquetbol Bueno En mi habilidad De jugar básquetbol ¿Verdad? Aunque no Aunque no Te he visto jugar básquetbol Tú me dijiste Y tenemos la evidencia Porque tienes estadísticas O lo que sea ¿Verdad? Es lo mismo Con la salvación ¿Verdad? Nosotros no creemos En nuestras obras No creemos En que podemos ser Buenas personas No creemos En los mandamientos Creemos Que la Biblia dice Que Cristo Murió por nosotros Entonces es creer Tener confianza O fe En que Cristo murió Y que Él pagó todo Para tener vida eterna Entonces déjame Comprobártelo otra vez Vamos a regresar Aquí a Efesios 2 Capítulo 8 Digo Efesios 2 Versículo 8 Perdón Dice Porque por gracia Otra vez la gracia Soy salvos Por medio de la fe Todo hay que tener fe ¿Verdad? En Cristo Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Otro versículo Que es excelente Es en Hechos La Biblia nos dice Nos da un ejemplo De alguien que quería Ser salvo Y hizo la pregunta Es el único lugar En la Biblia Donde encuentra uno La pregunta directamente Dice Y sacándolos Les dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y ellos le dijeron Creer en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Ahora Si tú me llegaras A preguntar a mí ¿Qué es lo que debes De hacer para ser salvo? ¿Qué te contestaría yo? Creer en el Señor Jesucristo ¿Y serás qué? Salvo Entonces Tú al principio Me dijiste Que era por los mandamientos Que era por ser buena persona ¿Pero qué dice la Biblia? Todo lo que tienes que hacer ¿Es qué? Hay que creer en Jesús Cristo Y es todo, ¿verdad? No dice creer Y seguir los mandamientos O creer Y hacer buenas obras Además dice Creer en el Señor Jesucristo ¿Verdad? Y luego Juan 3 16 Nos dice Juan Es el versículo más famoso Que todos Conocemos ¿Verdad? Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito ¿Quién es su Hijo Unigénito? Jesús Cristo Para que todo aquel En que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Entonces si tú crees ¿Te puedes perder? No Pero tienes vida Eterna Es todo lo que dice ¿Verdad? Entonces si tú crees Todo lo que yo te he dicho Entonces la Biblia dice Que tú puedes ser salvo Y te lo voy a comprobar En Romanos 10 Versículo 9 La Biblia dice Que si confesares Con tu boca Al Señor Jesús Ahora ¿Cómo es que uno Habla con Dios? Bueno A través de oraciones A través de la oración ¿Verdad? Entonces cuando uno confiesa Es cuando habla con Dios Dice Que si confesares Con tu boca Al Señor Jesús Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás ¿Qué? Salvo Entonces Tú me acabas de decir Que crees Que Dios levantó A Cristo de los muertos Ya es lo que repasamos ¿Verdad? Dice Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se hace confesión Para salvación Entonces la fórmula Es fácil ¿Verdad? Es confesión Y Creer ¿Verdad? Creer Si creyeras En tu corazón Serás salvo Entonces la Biblia Nos dice básicamente Que eso es todo Lo que tenemos que hacer Para ser salvos Antes de Acabar la presentación O sea Estamos de acuerdo Que tú y yo Somos pecadores Sí Y que es la penalidad Por el pecado La muerte La muerte La muerte eterna ¿Verdad? Es el infierno Y Estás de acuerdo De que Dios Mandó a su Hijo Jesucristo Para pagar Por nuestros pecados Pues sí Acabas enseñando en el libro Y todo está clarito Está clarito ¿Verdad? Sí Segundo es De que no Lo que más importante Es de que tú creas En tu corazón ¿Verdad? Tú creas en tu corazón De que Somos pecadores Que estamos separados De Dios Que merecemos el infierno Que Cristo Jesús Vino a la tierra Que era 100% hombre 100% Dios Nació en una virgen Hizo milagros Murió en la cruz Fue enterrado Estuvo en el infierno Y resucitó ¿Verdad? Y Que al tener Al creer en Cristo Tienes vida eterna ¿Verdad? Entonces si tienes vida eterna ¿Cuándo se acaba? Hasta nunca Nunca ¿Verdad? Entonces si tú entiendes Todo eso Me gustaría guiarte En una oración Todo lo que tenemos que hacer Es Yo me voy a agachar Tú también Y repite conmigo La oración ¿Ok? Padre nuestro Repite conmigo Padre nuestro Yo sé que soy un pecador Yo sé que soy un pecador Yo sé que merezco el infierno Yo sé que merezco el infierno Y que no hay nada que puedo hacer Y que hay nada que puedo hacer Para entrar al cielo Para entrar al cielo Entonces creo Creo Y pongo mi fe Y pongo mi fe Y confianza Y confianza En tu hijo Jesucristo En tu hijo Jesucristo Sálvame Sálvame Para siempre Para siempre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Amén Amén Ahora ¿Tú crees Lo que acabas de orar? Sí ¿Ya? Sí Entonces Si yo nunca te veo en esta tierra Tú y yo nunca nos vamos a topar otra vez Y morimos ¿Dónde nos vamos a ver otra vez? En el cielo En el cielo Con nuestro Padre En el cielo Con nuestro Padre ¿Y por qué es que uno va al cielo? Porque creemos en Jesucristo Porque creemos en Jesucristo Ahora te voy a dejar con una cosa Además para aclararte Me gusta siempre este versículo No es necesario Pero en Juan 10 Versículo 27 La Biblia nos dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio Mayor que todos es Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Yo y mi Padre Uno somos Entonces Es además otro versículo Para darte confianza De que es verídico bíblicamente Lo más importante es de que Esto es lo que Dios nos está instruyendo Para ser salvos Ahora que eres salvo Te queremos dejar más varias cosas Número uno Te vamos a otorgar Si me das tu dirección Una Biblia Reina Valera Gómez Para que empieces a leer la Biblia Empieza en el libro de Juan Pero lo más importante también es Si puedes Busca una iglesia Que predique toda la palabra de Dios Y sigue Ahora no es necesario Si tú nunca vas a la iglesia Si no lees tu Biblia Ya sabes que vas al cielo Pero si tú quieres recompensas Aquí en la vida Quieres vivir Tener Las bendiciones de Dios Entonces Pues es natural Querer seguir sus mandamientos ¿Verdad? Sí Entonces nosotros nada más Te queremos animar A que puedas tener una iglesia Ahí está la información Te invitamos a nuestra iglesia Si tienes más preguntas Aquí tenemos esta tarjeta Donde hay más información O sea varios videos De conceptos bíblicos Y doctrinas bíblicas Porque yo sé que vas a tener preguntas Entonces como nosotros vamos a ir puerta a puerta Esto te puede ayudar a ti Ok Ok René Gracias Felicidades y un placer Gracias Ok Adiós Adiós